Todos conocemos la leche de tigre, pero no muchos saben de dónde viene este plato, y aunque se piensa que es una variación del ceviche, en realidad es gracias a éste que la leche de tigre existe. Y es que, ¿quién no ha dejado el juguito del ceviche para el final? Bueno, la leche de tigre es justamente eso, el concentrado que queda en tu plato de ceviche. Muchas cevicherías vieron en esta forma de comer la oportunidad de un nuevo plato. Desde entonces, se han creado muchas variaciones. Por eso, salimos de la ruta clásica para mostrarte 5 nuevos restaurantes que están dando que hablar. Arrancamos con Agayas, barra cevichera que nace en la victoria, con la pasión de mostrar las historias de quienes día a día la luchan por salir adelante. Mi nombre es Ismael Matos, soy socio fundador de Agayas Cantina Cevichera. El día de hoy le vamos a presentar nuestra leche de tigre Agayas. Es una leche de tigre amarilla, con harta personalidad y harto carácter. Viene coronada con brochetas de chicharrón de pota. Un buen tip para la leche de tigre Agayas sería el pescado fresco, el limón fresco, los ajíes frescos y ponerle muchas ganas, mucho corazón. Magdalena nos ofrece Parada 63, una notable cevichería con una propuesta francamente contundente. Mi nombre es Ricardo Torres, soy fundador y administrador de Parada 63. Parada 63 nace con mi mejor amigo y socio. Conversando un día, tomando unas cervecitas, salió la idea de que ¿por qué no hacemos un restaurante? Nos organizamos y pudimos plasmar todas las ideas que teníamos. Lo principal de la leche de tigre es la preparación de la base, ¿no? La base consiste en zumo de quión, pimienta blanca que nosotros usamos, el ajo, la sal, cebolla. Bueno, todo eso hacemos un licuado y eso es la base de la leche tigre, ¿no? En Surquillo no podíamos dejar de visitar a Mancaya, una barra cevichera con un ambiente perfecto para los que quieren disfrutar tanto atmósfera como gastronomía. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel Osorio, fundador y cocinador de Mancaya. La deje amarillo, básicamente, la diferencia que tiene la deje amarillo es que cocinamos la pasta deje amarillo unas 4 horas a baja temperatura. Esto hace que el ajillo desarrolle mucho más los azúcares del mismo fruto y tenga un retrogusto dulce. Bueno, Mancaya nació hace 4 años atrás, tuve la oportunidad de poder expresar mi cuerpo, pero después está mucho más allá de la cocina, de lo que significa el ambiente de un restaurante que yo quería, no solamente el feeling de la comida, ¿no? Sino es el feeling del ambiente, que la gente le gusta estar acá. En Surco encontramos Alcatraz, una cocina creativa, inspirada en los presos del mar, el ambiente, su comida y parlante te transportará. Acá le damos la bienvenida y le damos las recomendaciones de todos los platos que han preparado con mucho esfuerzo y dedicación a los presos del mar. Soy Ángel Sánchez y hoy día estamos acá en Alcatraz con todos los presos del mar y vamos a probar hoy día una leche de tigre Alcatraz que, como pueden ver, tiene chicharrón de pescado, mariscos, pescado súper fresco, palta y camote. Realmente nosotros cada seis meses renovamos nuestra carta porque queremos siempre ofrecerle nuevos productos a nuestros clientes. Paramos a la vanguardia en cuanto a las propuestas gastronómicas del mercado y también innovamos creando con nuestros cocineros acá, ¿no? La leche de tigre de aquí se prepara con insumos frescos del día y el proceso que tiene la salsa a cuatro ajís para que no pique porque en realidad como lleva cuatro ajís picaría demasiado. Los tips de una buena leche de tigre son que el pescado no se cosa demasiado y que hay que probarlo dos, tres veces para que siempre la calidad sea la misma para todos. Y en otro lado de Surco, a Terminal Pesquero, una barra cebichera que quiere darle el toque de barrio a una parte del distrito y lo hace con tremenda frescura. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Vergara, este es Terminal Pesquero y quiero presentarte nuestra leche de tigre del Callao. Bueno, definitivamente durante muchos años después de comer tanto en cevicherías y nosotros queríamos darle a una zona residencial o a una zona pituca el concepto de que tenga una barra cebichera, ¿no? Porque normalmente lo que suele pasar es que hay muchas cevicherías grandes y creo que le hemos dado un nuevo rostro a Chacarilla, ¿no? Con el concepto de una barra cebichera. Un hostil muy importante para la leche de tigre es la frescura del producto como tal. Diría que es una de las cosas más importantes, que la pesca sea del día, que los insumos sea del día, utilizar un limón adecuado, utilizar todas las herramientas adecuadas, o sea, que sea fresco tal cual. Eso es lo más importante para que una leche de tigre sea espectacular. Si crees que nos faltaron lugares, déjanos saber cuáles en los comentarios. ¿De qué quisieras que sea la siguiente ruta positiva?